Hola Maxi Fanaticos, se reporta de nuevo con ustedes Joel Saun y hoy traigo un video muy especial. Analizaremos una de las mejores voces de Yo Me Llamo 2023 y es Yo Me Llamo Ángela Aguilar. Analizaremos su voz y la pondremos en comparación con la de su artista favorito y al final tú decides si se llama o no se llama. Arranjemos. Escuchemos muy bien. Ahora pondremos la misma canción con la voz del artista original. Escucha detenidamente. Tú me dices, ¿se llama o no se llama? Definitivamente su voz tiene rasgos muy similares a la del artista original, pero tú me dirás si se llama o no. Escucha. Salías de un templo un día, lloró. Me gusta, me gusta. Ay Dios. Siento un detalle y es que la original usa mucho más vocal fright. Esos, esas entraditas que hacen ah, ah, ah. Escucha. ¿Si escuchas? Ah. Llorona, llorona, llorona. La artista de Yo me llamo tiene una voz más potente, la otra acaricia más la nota. Llorona estoy yo, llorona. Llorona estoy yo, me dejaste llorona. Tú no sabes la ilusión que tenía de escuchar cantar. Y eres igual. Como manejas ese paso de los falsetes a la voz. Ella ha sido una de las artistas más consentidas en esta temporada, más esperadas. Yo me llamo Ángela Aguilar, sigamos escuchándola. No te olvidé. No te olvidé. No te olvidé. Y aunque muchas que pasó. Y la vida nos cambió. Y aunque muchas que pasó. Y la vida nos cambió. Siento algo. El jurado le ha pedido mucho a la Yo me llamo que haga unos quejiditos, unos flicks al final de cada frase. Escuchen al original. Yo no siento que en realidad la original haga esos gallitos al final, esos flicksitos. No tan seguido. Escuchen. Esta chica de Yo me llamo tiene una potencia en la voz, una colocación. Es una gran cantante. Mejor dicho, ese modelito lo quiero para mí. Sí, hermoso. Me gustó mucho cómo vibraste también las notas finales, cómo jugaste. Y los jurados han estado encantados con ella. Han visto sus vestuarios. Son fabulosos. El jurado fue el que le exigió a la participante de Yo me llamo que hiciera esos finales en Gallitos y Las Entradas. Y no lo noto mucho en la original. Tranquilo, no te voy a molestar. Escuchemos esto. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Uf. Lo nuestro solo fue caso al car. Lo nuestro solo fue caso al car. Ahora vamos a escuchar con la misma canción al artista original. Escuchen. Escuchen la diferencia en algunas cositas. Las voces tienen muchos rasgos similares. Pero la participante de Yo me llamo, su voz es potente. Escuchenla. La vida es así, tú te vas y yo me... Yo me quedo aquí, lloverá y ya no sé. Sale la gata, bajo la lluvia y no lloré. Algunos finales son un poquito distintos, pero en verdad que estoy emocionado porque se parece mucho el color de la voz. Ella es un espectáculo. O sea, siempre sabe cómo lukearse. Tú, estás hermosa, Angelita. Maravillosa. Hermosa, hermosa está. El look está increíble. No, ella siempre, mejor dicho, eres impecable. Pero si te cambió la vida... Ella ha copiado todos los vestuarios. Impresionantes son los vestuarios de esta chica. De reafirmar la potencia y de reafirmar lo que uno tiene. Es poderosa. Entonces, créetelo, créetelo. Escuché. Para mí, el color de las voces se parece, pero la de Yo me llamo tiene más potencia en la voz y la otra chica tiene una voz más medida, más suave. Esto es el vivo. Esto es el vivo y es la canción más difícil que ha hecho la Yo me llamo y la original. Escuchemos a Yo me llamo. Los jurados la obligaron a poner esos quejiditos al final. Escuchen de nuevo a la original. No hace eso. Me encanta eso. Potente ahí. Potencia. ¡Qué potencia! Me encanta. Tiene una potencia maravillosa, en verdad, que coge esas notas y las da. Lo más fabuloso es que es la artista original, reconoció a la artista de Yo me llamo y la felicitó. Mira que increíble todo lo que estás haciendo, de verdad. ¡Increíble! Cada vez que me enseñan un video, a mí es un honor y es padrísimo porque lo haces tan bien. Y se parecen. Y eso, al senos, lo que estás haciendo, te felicito muchísimo. Y ojalá algún día me encantaría que vinieras. Y este, pues nada, mucha suerte. Échale muchas ganas. Maravilloso. Esto es un sueño hecho realidad. En verdad que Yo me llamo, cumple muchos sueños. Sigamos escuchándola para cerrar. Vamos a cerrar con Yo me llamo Ángel Aguilar y su música. Y se parecen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se llama o no se llama? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. ¿Se llama o no se llama Ángel Aguilar? Deja el comentario.